Y hoy nuestra mesa de actualidad se centra en temas municipales del Ayuntamiento Capitalino. Para ello volvemos a contar en esta nueva temporada con la concejala del equipo de gobierno, Carolina Blasco, y con su homóloga en la oposición socialista, Nuria Barrio. Buenas noches a los dos y bienvenidas. Gracias. Buenas noches. Aunque sea de ámbito nacional, sí que me gustaría, sobre todo al comenzar, Nuria, comentar contigo la sorpresa del día. Tu secretario general, señor Sánchez, quiere convocar primarias el día 23 de octubre, tras los devastadores resultados obtenidos en Galicia y País Vasco. El sábado se va a proceder a esa votación, ¿no? A mí me parece una decisión acertada, una decisión que viene, yo creo, tras el fruto de una meditación que ha tenido el secretario general, debido a los malos resultados electorales que estamos teniendo comicio tras comicio, y debido a que nuestros propios militantes y personas nos están diciendo que conviene a lo mejor dar un impulso o darle un cambio al ámbito. Y bueno, pues dentro de eso, reafirmar o no el liderazgo del secretario general y abrir un proceso de primarias en el que pueda concurrir cualquier otro candidato o candidata. Y bueno, pues democráticamente, como ya es el Partido Socialista, con la democracia interna que nos caracteriza, que sean los propios militantes con su voto los que legitimen el nuevo secretario o secretaria general. ¿Tú eres de Sánchez? En el Partido Socialista no somos de Sánchez o de Marina o de... Octavio Granado es un histórico socialista y ha dicho en esta mesa, yo soy de Sánchez. Yo tengo absoluto respeto hacia el secretario general Sánchez. Es decir, ¿tú le votarías en unas primarias? ¿Otra vez? Habrá que ver qué más candidatos o candidatas hay, pero a mí sí me gusta el secretario general que tenemos actualmente. Y fíjate qué paradojas del Partido Socialista, yo en el proceso de primarias en el que Sánchez fue elegido secretario general, yo avalé a Madina, a Eduardo Madina. Ah, tú eres de Madina entonces. Era. Ahora soy del secretario general porque es el que tiene la legitimidad de los votos de todos los militantes que han avalado ese nombramiento. Se pueden volver a ver las caras, ¿eh? Veremos a ver, veremos a ver. Bueno, pues esto por parte del Partido Socialista, tú Carolina, ¿cuántos feijó os gustaría tener en el Partido Popular, verdad? Bueno, pues yo creo que lo que estas elecciones han puesto de manifiesto es que el Partido Popular, al contrario de lo que parece suceder en el PSOE, pues cuenta con líderes capaces de arrastrar mayorías absolutas en un contexto tan complicado como es el actual. Pero bueno, no tenemos que ir a Galicia, sino aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Nuestro presidente también arranca a importantes mayorías, en este caso no ha sido absoluta, pero realmente pues por un solo procurador. Y yo creo que pone de manifiesto... Castilla-La Mancha también, ¿no? Castilla-La Mancha, sí, en general. Bueno, pero sin ir a otras comunidades autónomas, en nuestra propia comunidad autónoma, yo creo que tenemos personas al frente de los gobiernos regionales que son capaces de seguir arrancando pues el apoyo de todos los ciudadanos y eso es porque las cosas pues se hacen bien, que contrasta mucho con el liderazgo pues de los varones del PSOE que gobiernan de forma muy precaria en sus comunidades autónomas y bueno, lo que estaba poniendo Nuria sobre la mesa también, ¿no? La capacidad de liderazgo de Pedro Sánchez en el propio partido. Bien, pues sí. No, que iba a decir que con lo cual me parece muy razonable pues esa meditación que parece ser que ha llevado a cabo para que sean todos los militantes los que validen o no su liderazgo, pero mientras tanto sí que sería conveniente que pues se adoptaran las medidas necesarias para que nuestro país pudiera tener un gobierno. Es que eso sería lo importante. Que no los entretengamos con los problemas internos de un partido. Que lo que urge es la formación de gobierno ya en este país. Y en ellos se está, en ellos se está. Sí, que me lo parece, por eso que me gusta. O sea, ¿te costan conversaciones privadas entre Podemos y los socialistas? Yo creo que el PSOE está haciendo un esfuerzo por liderar lo que pueda ser una alternativa al desgobierno del PP de los últimos años, ¿no? Creo que se está haciendo un esfuerzo, como ya se hizo en las anteriores elecciones. Pero si no puedes liderar tu propio partido es difícil pretender liderar el cambio y dar una alternativa de gobierno al Partido Popular cuando ni siquiera puedes controlar y ni siquiera eres capaz de ser líder en tu propio partido. Ante esa situación yo creo que se impone dejar gobernar a quien demuestra que tiene capacidad de gobernar y compromiso para acordar con los grupos políticos políticas claves para nuestro país que nos permiten no seguir perdiendo peso en un contexto europeo y mundial muy complicado. Eso sí que no, Carolina. Jamás el Partido Socialista podría avalar que fuera el Partido Popular el que sea gobernando. Nadie dice que lo avale. Jamás lo único que se dice es que deje gobernar a quien en este momento tiene capacidad para gobernar mientras no pueda dar una alternativa de gobierno a nuestro país. Bien, pues vamos ya con temas puramente locales que para eso estamos en la 8 Burgos. Algo que les avanzó ya esta casa en exclusiva el pasado viernes a esta hora. ¿Prospera la demanda de León Air contra el Ayuntamiento de Burgos? Sí, han escuchado bien. Esa compañía que dejó tirados a muchos pasajeros en el aeropuerto de Villafría en el verano de 2015. Vamos con ello ahora mismo. ¡Gracias!